Se agotaron todos los recursos, hemos agotado todos los recursos, hasta el viernes, el sábado, el domingo estuvimos reunidos y agotamos todos los recursos, hablamos con Montevideo, hablamos todo esto y realmente estamos cansados, estamos cansados de que nos tomen el pelo, estamos cansados de que aquí la mesa política hiciera lo que quisiera, ya ahora no me interesa ni me importa, realmente fue un paso que lo digo, me dolió, lo hice con tristeza porque yo trabajé de corazón, trabajé con la camiseta puesta, jamás le pedí un empleo a nadie, para mí ni le pedí un cargo, al contrario, perdí tiempo, dinero y salud pagando préstamo para hacer campaña política y sigo gastando dinero, pero esto no va más que se haga este tipo de pasar por arriba de las personas, de los militantes de una fuerza política como es el Frente Amplio y que todo quede porque si no más. Lamentablemente se encontraron conmigo y no puede pasar esas cosas con el compañero más humilde ni compañero menos humilde, eso no puede pasar, un compañero es un compañero independientemente del contexto social en que esté o que se encuadre. Y bueno, y eso fue lo que pasó y se fue desgastando, desgastando la mesa política nacional, se dice hasta ayer de mañana me decía que cometieron un error, que tenían que haber actuado antes, bueno, tuvieron un año, si no actuaron la culpa no es mía, yo cumplí todos los pasos, mandé todas las pruebas, todas las grabaciones de que los errores no eran nuestros y bueno, ya ahora es tarde.